que se va, que no se va, que se queda, que si a Monterrey, que si en Pachuca, que si sale del país, que si Rusia, que si Países Bajos al final quien va a tener que decidir es justamente el propio Luis Chávez porque Pachuca acaba de hacer un comunicado que sorprende, un comunicado que la verdad no esperaba pero pues que veremos en qué termina desembocando todo esto en él nos dice, en resumidas cuentas, que Luis Chávez es quien abona su propia cláusula de rescisión como para que se le deje libre y así el poder ir a donde le plazca básicamente, o sea, palabras más, palabras menos, pero básicamente eso es lo que dice el comunicado que acaba de hacer Grupo Pachuca vía redes sociales obviamente hay ya la teoría, por decirlo de alguna manera, de que bueno, no se puede negociar con los bancos de Rusia, no se puede ver ciertos temas económicos por ese sentido ya sabemos todo lo que ha rodeado a este país en los últimos años muchos dicen, seguramente hay una especie de acuerdo, una triquiñuela, algo por ahí por debajo de que bueno, no le vamos a dar a Pachuca, pero tú paga la cláusula y pues acá te lo regresamos por así decirlo, siendo totalmente sincero, no sé ni siquiera si es esto viable no sé si es más un, o sea, algo de película, de videojuego que se le imaginó a la gente y empezaron a decirlo la neta, no sé bien cómo funciona absolutamente nada a mí, si me preguntan, creo que sería un poco más complicado que algo así no estamos jugando en el barrio, pero pues quién sabe lo que sí es que hay un indicativo posible de que a lo mejor algo así pueda llegar a ser y es, insisto, posible el hecho de que vaya justamente a ese país el hecho de que al final el Dinamo sea quien se termine quedando con su carta pues a lo mejor indicaría eso si va a otro país, pues de ahí creo que se desmontaría totalmente porque evidentemente si los rusos le van a pagar a Luis Chávez para que pague su cláusula de rescisión y quede libre y a lo mejor poder negociar de una manera más fácil o una manera mucho más fácil, mejor dicho pues no se va a ir al Feyenoord, evidentemente pero si se termina yendo a un Feyenoord, si se termina yendo a un Porto si se termina yendo, que yo creo que es los equipos que debería buscar Chávez un equipo que pelee parte alta de sus tablas en sus respectivos países y por lo tanto pues no va a ir a un Real Madrid por lo tanto no va a ir a un Bayern Múnich por lo tanto no va a ir a un Manchester City porque pues vamos a ser realistas el nivel no es para tantísimo obviamente ahí está la élite de la élite pero sí, yo creo que sí le puede dar sin ningún tipo de problemas para un Porto, como digo, para un Ajax, un PSV, un Feyenoord, un Benfica hasta un Anderlecht, aunque no suelen ir mucho para allá más que el tema de Arteaga pero esos equipos que normalmente van a estar peleando algo en sus ligas y aparte competiciones europeas yo creo que es a donde le debería de apuntar Luis Chávez pero claro, la opción real, la opción fuerte que le llegó fue la de Rusia veremos en qué desemboca yo creo que le da para jugar obviamente en Rusia siendo un total desconocido más que habiendo leído un hilo de una persona que estaba muy chido de la neta si lo encuentro lo pongo pero no me acuerdo quién era exactamente un hilo bastante bueno de la posible adaptabilidad de cómo hay de ciertos jugadores que tienen importantes por ejemplo está Smolov si es que mal no recuerdo lo leí hay algunos jugadores que hablan español que podrían ayudarle a su adaptación etcétera, etcétera pero futbolísticamente o sea, si todo se basa como en el FIFA de que se basa en tus virtudes en tus stats ya desarrollados leía de manera muy buena pero obviamente el clima es diferente la cultura es distinta el idioma es distinto la preparación es distinta todos los... pues todo hombre literalmente prácticamente todo más que... o sea, quitando el fútbol todo va a ser distinto y ahí es donde la mayoría de jugadores pues seguramente no terminan de de encajar en sus nuevos equipos pero yo creo que por nivel a Luis Chávez le da hay una corriente estaba medio ligera y ya últimamente con el gol en la Copa Oro como que se apagó un poquito pero esa corriente que decía Luis Chávez vive de un gol contra... o un gol en el Mundial ese gol contra Arabia la realidad es que Luis Chávez de hace rato viene haciendo las cosas muy bien me acuerdo cuando todavía no se establecía del todo solo para el Club América y mucha gente como que algunos decían ¡ah caray! no estaría mal ya había hecho un juego interesante contra nosotros pero la mayoría decía ¡no! o sea, no podemos vender a un Richard que me acuerdo en esos tiempos se decía una posible salida de Richard a día de hoy todavía sigue con eso de una posible salida a Europa una posible salida de Richard y a lo mejor él como posible sustituto y a partir de ahí no ha hecho más que evolucionar no ha dejado de crecer no ha dejado de mejorar se ha convertido en un jugadorazo en un jugador que te aporta en recuperación pero te aporta en distribución obviamente te aporta en goles porque la pegada que tiene para mí junto a la del propio Richard Sánchez que decía es la mejor pegada del fútbol mexicano todas las variantes de golpeo que tienen es increíble son, insisto en mi opinión claramente los dos mejores en ese rubro y me parece medio ridículo siendo sincero que se diga que vive de un gol como lo del Chucky que vive de un gol contra Alemania cuando el Chucky en Holanda bueno en Países Bajos la rompió toda o sea era increíble ver al Chucky Lozano un jugador súper determinante con unas virtudes físicas en cuanto a carrera en cuanto a cómo aceleraba en corto increíble es una capacidad de definición muy buena siempre sabiendo cerrar donde debía cerrar cuando pegar cuando no pero es verdad que en México al tener tantas responsabilidades a él saberse superior a lo que suele ser la selección mexicana como que intenta hacer más cosas es un tema aparte ya lo tocaría a lo mejor en algún momento con el Chucky Lozano pero insisto tiene ese síndrome por decirlo de alguna manera de que le empiezan a decir que vive de tal cosa para mí Luis Chávez es un jugadorazo para mí Luis Chávez es una persona con sus metas muy claras porque también hay que decirlo no quiero centrarme mucho en lo futbolístico creo que todos conocemos a Luis Chávez pero el tema mental el tema de que están los regios porque está Monterrey sobre todo no los regios está Monterrey con una oferta desde hace mucho tiempo una oferta seguramente de un salario increíble porque es uno de los mejores jugadores de la liga siendo mexicano en un país que cada vez te exigen más mexicanos pues te van a dar un soldazo y Pachuca va a recibir un buen dinero también por parte de Pachuca apoyando mucho al jugador y eso está muy chido la neta a ver a ver qué tanto lo siguen haciendo porque claro no puedes simplemente estar desprendiéndote de los jugadores o depender de que paguen sus cláusulas ellos mismos para poder irse Pachuca trabaja bien Pachuca lo hace bien y Luis Chávez es fruto de eso no es canterano de ellos llega de Xolo si es que más no recuerdo pero insisto está demostrando una determinación para intentar cumplir un sueño yo sigo pensando que siendo sincero tampoco es como que la opción de Rusia sea una buena opción porque no juegan nada no juegan competiciones europeas no pues no es que simplemente es un país aislado por decirlo de alguna manera sería una isla enorme si fuera una isla pero entiendas el término aislado de que pues prácticamente son ellos y ya un jugador es muy importante es un Malcom que lo querían nacionalizar hace no mucho hace meses porque la está rompiendo es increíble como está jugando Malcom allá en Rusia el brasilero lo querían nacionalizar para estarlo convocando porque insisto la está rompiendo tienen varias figuras obviamente tienen ciertos jugadores reconocidos pero esa limitante está ahí lo que sí es que en competitividad sí va a subir porque yo creo que el nivel de la liga rusa sí puede estar un poquito por encima sobre todo en cuanto a pico alto por decirlo así justamente por las estrellas ya mencionadas como el caso de Malcom pero pues allá hay más competitividad si bien no en competiciones europeas sino en posible descenso porque es que acá ni descenso tenemos realmente o sea que no te juegas nada carnal más que pagar una multa que de repente salen informaciones de que no pagan luego que sí luego que estos no y luego que tales sí es un lío totalmente y acá pues juegas eso últimamente pues alguna otra copia pero ya ni la copa MX está si te calificas a la conca champions pues bueno y eso pero en lo que es liga liga pues la realidad es que no te juegas prácticamente nada el 12 puede ser campeón no es que te exija demasiado por ese lado quizá es por donde más verlo pero sobre todo insisto esa ilusión ese sueño seguramente desde muy morro de partir de probar nuevos horizontes si su cláusula es pagada por él mismo por un esfuerzo totalmente inhumano que se yo y no termina yendo a Rusia ojalá encuentre un buen equipo incluso por qué no pensar en un equipo tipo media tabla de una de las ligas importantes no sé también podría ser interesante un Girona por ejemplo que están armando un plantel bastante bonito bastante interesante en la liga española a lo mejor irá a una Bundes que a lo mejor un trazo largo ahí de en un fútbol así de rápido podría ser interesante también para él incluso alguna Premier League en un recién ascendido en un Luton por ejemplo o en un Burnley en un Burnley que recién ascendió que cambió drásticamente su manera de jugar pasó de ser un equipo súper defensivo un equipo que le gusta proponer un poquito más podrían ser cosas media tabla baja tabla pero insisto para mí lo ideal para ver a Luis Chávez en su máximo esplendor debería ser un equipo que pelee su liga y por lo tanto pues que sean una liga un poco más baja o de más desarrollo aunque ya tiene su edad que ese es otro punto bastante importante no es un morro no es Diego Lainez yéndose súper morrito y decidiendo entre Ajax o Betis que pues bueno la decisión al fin de cuentas la tomó él y le salió como le salió pero pues pagaron un dineral por él porque era una joyita que desafortunadamente no se consolidó en Europa ahora es un jugador con una apuesta interesante es un jugador que tiene todavía un poquito de margen de mejor a lo mejor pero que ya la edad no lo va a dejar explotar demasiado entre en sumaduras futbolísticas eso sí sería fichar a un jugador en su prime últimamente se usa mucho el término en su prime pues sería justamente por ahí no un jugador a desarrollar sino un titular y alguien que ya te venga a aportar desde el primer minuto y que a lo mejor no tenga mucho margen de reventa aunque ese es otro tema que se me acaba de ocurrir a lo mejor lo grabo en otros días no quiero empezar a hablar demasiado y que se me haga un video de 15-20 minutos de hecho lo planeaba hacer medio corto y al final me puse a hablar de ciertas cosas pero bueno ¿ustedes qué opinan? ¿les gusta la no salida de Chávez aquí mismo al fútbol mexicano? ¿les gusta que se haya rifado y lo vaya a intentar por todos lados para terminar cumpliendo su sueño? ¿creen que es lo adecuado? ¿creen que la está regando? cualquier cosa pueden dejarlo ahí en los comentarios cuídense mucho ya saben que me gusten hasta luego